Buenos días, mi nombre es Liliana Rodríguez, soy la Secretaria General de la Corporación Unificada Nacional. Les doy un saludo de bienvenida a la ceremonia de graduación del año 2013. Es un evento muy importante donde les vamos a conferir los títulos a nuestros graduandos de técnico profesional, tecnólogo y profesional universitario. Muchos éxitos en esta nueva etapa que comienzan nuestros graduandos y, por supuesto, van a ser egresados muy, muy cerca a nuestra institución, seguirán vinculados con nosotros. Mi niña estudia Administración Turística y Hotelera en la CUM. Agradezco de manera especial a la CUM por su gran éxito y colaboración que han tenido. A través de esta era y de varias generaciones se ha venido identificando insignemente el término de la CUM. Hoy se evoca y se realiza solemnemente con actos de sentimiento intenso que emanan del profundo marantial clamoroso de amistad y de fraternidad y que nos unen, por decirlo así, en una liga de confederación mutua que bien colaboran con el ánimo salido de sus corazones y que jamás serían franqueados por el abismo. Que hunde los corazones en este día tan maravilloso. agradezco en nombre de todos los padres de familia la insigne colaboración que han tenido para educar a estos jóvenes del futuro del mañana. Gracias. Le doy gracias a Dios por esta graduación de todos estos muchachos porque primero que todo hay que darle gracias a Dios y segundo a la CUM. Estoy muy agradecida con Dios y con esta hija que me ha dado y le doy mil y mil felicitaciones y que mi Diosito me le dé mucha salud. Soy de la carrera contadoría pública, me gradué de profesional y pues la verdad estoy muy orgulloso de poder cumplir con este ciclo y espero que la universidad siga adelante y avanzando con sus proyectos. El grado que recibo hoy es el de tecnólogo, estoy muy contento y ojalá nos podamos graduar de profesionales y muchos éxitos para todos los compañeros y en especial para la universidad. Gracias.